Venga, ¿ya te ha puesto? ¡Ey! Muy buenas, aquí MainXVox comentando el CreeperTuberman en otro gameplay de Grand Autogicode. Y aquí estamos, y sí, 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 sí lo que es. Es un OVNI, chicos. ¿Veis? 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 ¿Veis esto, no? ¿Qué es esto? Un momento, que Pablo Poli está hablando, un momento. Un momento, Pablo. Mira. ¿Esto qué es? Chicos, esto es un OVNI, ¿vale? Respecto a GTA V, hay mucha gente que busca la historia de OVNI. Pues Pablo Poli, yo y Meprinche, que son los que estamos aquí, decidimos decir, pues venga, vamos a buscar un OVNI. En el camino encontramos dos aviones, dos... ¿Cómo se llamaban los aviones? No me acuerdo, Pablo. Dos Jumbos y un OVNI en el camino. Y mirad cómo es el OVNI. Ya respecto a gente que dice, eso es lo que haceis playback, esto no existe, no existen los OVNI, no existe esta historia. Para la gente que dice esto, aquí tengo un OVNI. Y un OVNI no va a salir sin extraterrestre, así por así, como si fuera un plato ahí volador que viene para el agua solo, como el coche fantasma. Solo ha tenido que conducir un ser, un ser alien creo yo, porque los zombies, los OVNI son de los aliens. Y es que respecto a todos los aliens, Pablo Poli y yo, que es el mono que estamos en la parte y vamos a buscar. Si unidos Meprinche también al juego para ayudarnos. Y aquí están los OVNI, ahí veis las ruedas y todo. Lo malo que no se puede entrar. Ojalá se pudiera entrar, que veríamos. Y es que nos hemos pegado, desde que empezó el partido de Alemania, que empezó a parar nueve, dos horas. Dos horas para buscar este OVNI, este maldito OVNI, que vosotros diréis, dos horas para buscar esta mierda. Y yo, no, no puede ser una mierda. ¡Tú ahora te... Y los Jetpack, los dos, los dos barcos, tenían la camina de los conductores a la izquierda. ¿Por qué será eso? El ser, yo creo que el mismo ser, el mismo ser, tuvo esos dos. Jetpack, esos dos aviones, como se llame. Y los estrelló, yéndose para abajo del todo. O fue... Un... Puñetero OVNI, dos putas. Ahora para un puñetero OVNI. Yo creo que voy a tener que... Voy a estar dando vueltas y vueltas al coco con Pablo Pol, con el princes. Y ya sacaremos un pequeño Listeres de aquí. Que se tiene que sacar de este OVNI, que estáis viendo aquí. Bueno, nada. Era decir o eso, ya cuando nos tendremos... Y el Raulito, que está en el grupo, a ver si se viene... Lo vamos a invitar al juego ahora mismo. Y ahora... Vamos... Ahora lo que hay que hacer. Darles vueltas al coco, chicos. Y si vosotros, si queréis darle vueltas al coco con nosotros. Decidnos por comentarios, este pequeño Listeres, vuestra idea. Porque nos podemos equivocar todos, porque no somos perfectos. Y nadie va a saber Listeres, solo que el creador del juego y sus ayudantes, ¿no? Porque nadie, nadie, creo que sepa este Listeres. Y puede ser verdad, o puede ser mentira, o puede ser imaginación. Pero hay que sacar la imaginación a estos chicos. Y hay que darle vueltas al coco. Y bueno, yo quiero que... Like por eso. Suscripciones. Y nos vemos a la siguiente, chicos. A la siguiente... Resuelvo... Resuelto... Platillo volante perdido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Gente, os voy a poner... Ahora mismo os voy a poner la localización en el mapa. Aquí veis. Al lado de esta parte... De estos santos juntos. Taller, becker. Aquí, al lado. Justamente en este agua. Aquí tenéis el ovni. Para que lo veáis. Y que sepáis que esto no es mentira. Y nos vamos a ver ya... En el próximo vídeo. Nos vemos, chicos. Y hasta la siguiente... Con este platillo volante. Adiós.